...vía virtual, ves que sirve la vía virtual, a Santiago Kovadlov. Santiago, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Pancho? Buenas tardes. Buenas tardes. Basta con la... Hola a todos. Santiago, ¿basta con la renuncia de Ginés? Mirá, creo que la respuesta que está de alcance, al menos, es la siguiente. Yo creo que este episodio tan trágico es la expresión agravada de un procedimiento típico de este gobierno, que es la simulación, el enmascaramiento de sus propósitos, con la idea, en este caso, creo, de identificarse con las víctimas y no con los verdugos. Es decir, entonces, poder delegar en Ginés o poder delegar en alguien en particular sin comprometer a las máximas autoridades del país en la responsabilidad por lo que ocurre es una tentativa más de seguir sosteniendo ese modelo de enmascaramiento donde la única verdad que importa es la del poder y la reducción del derecho a los poderosos. Por lo tanto, sin restarle a Ginés ninguna responsabilidad, limitarla a él es poder intentar prescindir de la propia responsabilidad, es decir, del valor de las investiduras máximas sin las cuales la República vuelve a caer en ese espacio prostibulario en que la ubica la demagoga. O sea, vos decís que Alberto Fernández es responsable de esto. Bueno, el presidente de la nación es el máximo responsable por lo que ocurre. No se trata de separar a un funcionario, y mucho menos a un funcionario sobre quien ha recaído desde hace ya tiempo una serie de evidencias sobre ineptitud. Se trata de entender qué política sanitaria siguió el gobierno en un país que tiene dos millones o más de contagiados y miles y miles de muertos y aún no tiene una política sanitaria suficientemente operativa. Entonces, ¿cómo exceptuar al presidente de la nación de esta responsabilidad? Creo yo que la única respuesta posible es decir, quien ejerce la máxima magistratura de la nación no procede como el responsable fundamental del poder político en la Argentina. Santiago, ¿cómo golpea esto no solo las responsabilidades puntuales, sino al frente de todos, que desde lo simbólico, desde lo discursivo, siempre hicieron mucho hincapié, y de hecho su propia identidad tiene que ver con combatir la desigualdad, la inequidad y los privilegios? Sea cual fuere el efecto que esto produzca en el frente de todos, lo que vamos a escuchar decir al frente de todos va a ser algo que exceptúe también toda responsabilidad. El procedimiento autocrítico, si llegara a existir, será secreto. Los procedimientos formales que se seguirán en la comunicación y en la información con la sociedad tratarán también a toda costa de mostrar que se ha sido víctima de un engaño, al igual que la nación que ha sido víctima de una estafa. No esperemos de un gobierno y de una agrupación política que ha hecho de la tergiversación de la verdad, el instrumento primordial del afianzamiento en el poder, ningún procedimiento autocrítico que privilegie la verdad. Fundamentalmente se va a privilegiar el poder como antítesis de la verdad. Santiago, Horacio Gervisky siempre fue un referente importante para la izquierda argentina. ¿Cómo queda después de esto? Para la izquierda, ¿te parece? Yo te diría que él fue un referente importante para quienes han necesitado enmascarar la impunidad. Entonces, yo no diría que lo veo como un hombre de izquierda. En todo caso lo veo como un ambidextro. Es decir, tiene dos miembros, uno de izquierda y otro de derecha. Los utiliza cuando es indispensable. Y otra imagen posible es la del pulpo, no solo la del perro. ¿Mariana? Hola Santiago, ¿cómo estás? Mariana Arias te saluda. Quería preguntarte, vos que conocés a fondo a la sociedad, que la estudiás, que analizás, que profundizás, si este hecho puntual puede calar hondo en la sociedad y puede incidir en las próximas elecciones, restándole votos al frente de todos. Mirá, depende fundamentalmente de la índole de la capitalización comunicativa que la oposición sepa darle a la indignación y al sufrimiento. La gente, en oportunidades previas, ya ha salido a manifestar su disconformidad con este gobierno. El propio gobierno anterior se despidió del poder con un 41 o más por ciento de adhesión a la política no kirchnerista. Pero la indignación no basta y la oposición tiene que encarar con lucidez el desafío de convertir esa disconformidad social en aptitud programática para generar un modelo de organización político alternativa. No basta oponerse, es preciso generar alternativas capitalizando los propios errores y devolviéndole verosimilitud a quienes van a gobernar si son capaces de proceder de este modo. ¿Ugo? La pregunta, Kovadloff, es sobre la sociedad civil. Usted que es un estudioso de los comportamientos de algún modo sociales, hubo una reacción muy rápida, muy temprana, que después, por supuesto, accionó a nivel de la política, pero la sociedad civil en la Argentina está más sensible, como se le dice en la jerga popular. ¿No entra, digamos, nada allí que permita este tipo de actos injustos, Santiago? Yo diría que ha habido un desarrollo muy notable de la conciencia republicana, de la conciencia de los valores cívicos, a partir del asesinato del fiscal Nisman. Creo yo que el asesinato del fiscal Nisman despertó en la sociedad, o en buena parte de ella, una conciencia muy rica de que, ante todo, es preciso afirmar los valores republicanos, constitucionales, jurídicos, para que todos aquellos derechos y deberes que le dan significado a la palabra ciudadanía, puedan verse cumplidos. Creo, sí, que hay un gran crecimiento de esa conciencia republicana. Ya no se reivindican los banderazos este o aquel derecho. Se pide la ley y la ley es la responsabilidad primordial que nosotros tenemos hoy desde el punto de vista de lo que puede significar un porvenir. ¿Por qué? Porque la ley es la constitución nacional. Es decir, la convicción profunda de que fuera de ella puede haber conglomerado, pero nunca ciudadanía. Santiago, ¿cómo debería arreglar esto el gobierno? No, el gobierno no tiene posibilidades de arreglarlo. Sinceramente, la única posibilidad que tiene de proceder es encubrirlo para reivindicar su inocencia de manera demagógica. No lo va a hacer. No va a proceder de otra manera. ¿Pero qué debería hacer, digamos? Lo que debería hacer es atenerse a la verdad. Y la verdad no es un concepto vacío. La verdad es poder de manifiesto que está corrompido por la necesidad de concentrar el concepto de saqueo en todos sus procedimientos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ese quién? Santiago, ¿cómo te va? Ese quién es Filman. ¿Cómo andás? Te quiero consultar algo desde lo conceptual, ¿no? ¿Cómo observás que va a seguir el relato del kirchnerismo, el frente de todos, del albertismo, pensando en dos máximas, sobre todo? El Estado te cuida y salud es ministerio, ¿no? Por ponerlo con dos apotecmas o dos ideas que intentó instalar desde diciembre de 2019 el oficialismo. ¿Cómo crees que sigue ese relato con el vacunatorio, Gail? Bueno, yo creo que el relato, por un lado, como te digo, va a, o como les digo, tengo la impresión de que va a seguir siendo el cubridor de la propia responsabilidad a través de la reivindicación de su inocencia. Pero además, creo yo que van a tratar de que la política sanitaria, cuanto antes y disponiendo en lo posible del mayor número de vacunas, se vuelque sobre la gente para tratar justamente de neutralizar la indignación con una presunta eficiencia. Van a intentar un fuerte intercambio entre memoria y eficacia sanitaria. Te doy eficacia sanitaria si perdés memoria. Santiago, ¿se puede sacar algo positivo de esta crisis? Sí, la necesidad de vivir dentro de la ley. La necesidad de que los delincuentes sean castigados. La imposibilidad de infundirle a las palabras el carácter de discurso prostibulario. La necesidad de reconciliar a la palabra con la verdad. La necesidad de que la política tenga dimensión ética. La necesidad de que un ciudadano sea primordialmente el destinatario del poder y no su víctima. ¿Estás enojado o me parece a mí? Estoy profundamente herido, como vos. Muchísimas gracias, Santiago. Te mandamos un abrazo. Un gran abrazo. En un ratito va a estar con nosotros Waldo Wolf.